A ver, hola, hola gente hermosa, ¿cómo están? Ahora vamos a poner un poco de luz, listo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos los que están y los que no están. Pues están bien, ¿cómo le quedan? Bueno, ahora sí, le voy a tirar todas mis piedras. Hoy vamos a hacer un pequeño dije, collar, como ustedes lo quieran ver. Para eso voy a ocupar dos gotas del número 12 de ágata, no, están parejas, pero sí dan el gatazo. A ver, a ver, se escogió, no había fijado en eso. Ah, sí, sí, además se cae dos idénticas. Es que esta está más gorda, como que comió más, y esta no. Bueno, en fin, vamos a trabajar con estas dos. Vamos a ver, tengo el mugre cable aquí colgado al lado mío. Y no quiero ver nada de cables, ahora sí. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar con esas dos gotas. Voy a ocupar alambre número 18. Voy a ocupar alambre número 18. Para eso, nuestro alambre, estamos estrenando nuevos alambres, ¿verdad? ¿Por qué no? Charbel, voy a ocupar como unos 20 centímetros aproximados de ese alambre. A ver, cortamos y listo. Aquí tengo mi alambre. Aquí tengo mi alambre. En este momento no tengo alambre 22. Entonces, ¿qué va a hacer, amigos? Saludos de César Luis Potosí. Hola, Blanca Mata. Hola, hola a todos. ¿Cómo? Paepa, epa, epa, epa. A ver si entra y si no, vamos a utilizar la gordita. Así va a quedar. Dice, buenas noches a todos. Después de este, terminando este video, les tenemos muchas sorpresas, ya que no vamos a hacer más cursos. No más, dirían por ahí. Bien, este, también que vamos a utilizar, a ver, déjenme hacer con más cositas. Ah, les presento, les presento la nueva, la nueva mascota, el michoacano. El michoacano siempre nos va a acompañar con sus guaraches. Se lo compré a una señora que estaba vendiendo. Entonces, me gustó el michoacano como la mascota de la clase. Miren, va a ser la mascota, la masacota. Ahí va a estar, sentado. A ver, espérese ahí. Ahí, que ahí nos va a esperar sentados. Vamos a tratar de mezclar muchas cositas a la vez al momento de trabajar con todos. También voy a trabajar con alambre calibre 24. En este caso, voy a trabajar con alambre calibre 24. Quiero probar algo. Siempre lo he querido hacer. Como no se imaginan, lo he querido hacer. Así que, hoy lo voy a probar por primera vez. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que va a ser? También nuestras pinzas de corte, de agarre, etc. A ver, lo que voy a hacer, soy michoacán. Me da mucho gusto que sean todos de michoacán. Me da un gusto enorme. Me da un gusto enorme. Eh, no sé cómo. Es, es algo nuevo. Es algo nuevo lo que voy a hacer ahorita. La, no, no es la técnica ni nada. Eh, voy a trabajar con dos alambres a la vez. Quiero ver cómo, ay, es que quiero trabajar con dos alambres a la vez. Así, juntos. Pero, para ese, para ese tipo de, eh, tengo miedo. Es que no tengo gotas del número, del número seis, del número seis, exacto. Ah, aquí tengo unos. A ver, sí, aquí tengo unos. Entonces, sí. Vamos a trabajar con gotas del número seis. A ver, primero, ¿cómo lo vamos a diseñar? Eh, no, es mejor trabajarlo por separado. Alambre, los dos alambres por separado. Ya, después, vamos a trabajar con los dos alambres juntos, pero, primero, tiempo al tiempo, ¿ok? Bueno, en este caso, voy a fijar mi alambre en el dieciocho. Voy a dar unas vueltecitas, dos, tres vueltecitas, así. Así quedó nuestro trabajo, ya lo fijé, aquí está el alambre, ¿ven? Ahora voy a rebanar la puntita exe, que excede ahí en esa parte. Y aquí en esta parte voy a hacerle una espiga, voy a hacerle una espiga a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestro, a nuestra gota, ¿ok? Así quedó, así quedó nuestra gotita, a ver, ¿qué le vamos a poner aquí? Vamos a empezar a jugar con nuestras, con nuestras piedras, chapas, perlas, tú ustedes atásquenle lo que Dios les dé, lo que Dios les dé, este, a entender, no entender, sino que lo que Dios, Dios les dé la mano. Ahora les voy a ponerle, yo le voy a poner unas, unas perlas de río. Aquí tengo perlas de río, aunque están todas chuecas, ¿verdad? Pero están bonitas, ¿cómo es que no? Están todas chuecas, están todas chuecas, bueno, en fin. Este, es que yo pensé que el orificio lo tenía así como este, como este, mire, todavía me, no me llegan mis cosas. Blanca, mata, lo sé, corazón, paciencia, mi vida, yo lo voy a, este, yo, de hecho, voy a ver muchos, mañana voy a ver muchos, porque. Te dirás, ¿por qué hasta ahora ha estado en cursos, mi vida? He estado en cursos, voy a meter, esta yo creo que es perla madre, he estado en cursos, pero ya no voy a dar cursos. Los que quedan, este, pues ya se quedaron, y los que no, este, pues a ver, ya Dios dirá. Bueno, aquí en esta parte, aquí en esta parte, en la colita, por decirlo así, voy a dejar un espacio como de 2, 3 milímetros, nada más para que pase mi alambre, y voy a enmarcar, voy a enmarcar, la perlita, es una perlita, ¿ok? Vamos a enmarcar, aquí, e, 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 aquí, vamos a enmarcar, es que se me, ese muro el alambre está bien largo, órale, a cortar, como de que no. Si tienen el alambre largo, trócenlo, no hay ningún problema, córtenlo, y listo, ¿ya? Así quedó mi trabajo, me voy en la parte de abajo, voy a tratar de fijar de nuevo mi alambre, ¿por qué? Porque estoy trabajando con un alambre bien delgadito, y no me gusta mucho, no me gusta mucho, no tengo alambre. 22, saludos desde Cancún, ¿cuál calibre de alambre estás usando, Luis? Estoy trabajando con 20, con 20, con 20, con 20, 20 creo, no, 24, 24, ¿cómo de que 20? Voy a utilizar estas gotas doradas, voy a meter unas tantas, voy a meter unas tantas, Ay, bueno, voy a trabajar con gotitas mini, 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 del número, son de, no son tan, tan mini, son del, del número 4, voy a trabajar con gotas del número 4, aquí, a ver, yo creo que con esa se ocupamos más, hay audio, dice, ¿cuál audio? Porque ya no vas a dar cursos, porque, este, ya, ya después, sí los voy a dar, pero después, ahorita no quiero saber nada de cursos, más que, miren, voy a tratar como, voy a hacer esto, miren, este es un espacio, y acá, en el tercer, este, ay, bueno, ese va a ser mi, este va a ser mi muestra, vamos, este va a ser mi muestra, Y voy a empezar a enmarcar, dejé un buen tanto de alambre, y voy a empezar a, si hay audios, Matamoros, Tamaulipas, saludos, 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 les digo, que va a haber muchas sorpresas con ustedes, ustedes dirán, ay, tienes bien feo en las manos, pareces duende, no me importa, si parezco duende en las manos, no es cierto, es que agarro mucho alambre, Hay una persona que me había dicho, huméctate las manos, ponte vaselina, ponte crema, ponte esto, ponte el otro, no me voy a poner eso, porque si me lo pongo, se suavizan los callos, y si se suavizan los callos, me va a doler más el alambre al momento de agarrarlo, pero, hasta el momento no, 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 Bueno, voy a enmarcar otra gotita, vamos a enmarcar otra gotita, cerramos, Dice, saludos desde Guatemala, como estas, de nada, a ver, dejen bajo esto, como que no mucho, dice, espérenme tantito, dejen bajo mi de esta cosa, no les digo, hija, ya vieron todo, mi lámpara, no les digo, pues, no se me asusten, es que este me salió del, del fregado, Que me agarra la, la de esta cosa, pues, vaya, bueno, aquí ya tengo, voy a enmarcar, voy a tratar, lo que estoy haciendo, más que nada, es tratando, Cali, Colombia, presente, A ver, ya, voy a enmarcar la gotita, voy a enmarcar la gotita, así, Ay, bueno, así, dejo bajar otra gotita, y la voy a enmarcar, saludos hasta Monterrey, que afortunados son los que van a estar, En Expo, hazlo tú mismo, en Guadalajara, en Monterrey, que bueno, que bueno, que estén los que vayan a estar, en hazlo tú mismo, en Guadalajara, no es Guadalajara, que es Monterrey, Nuevo León, Monterrey, aquí, a ver, vamos a dar, voy a dar unas vueltas, una, dos, Tres, y listo, voy a salir tirando las mugres gotas, que, ya me traen, ya me traen, ya me traen las gotas, Ya fue la, ya fue Luis, la Expo, ah, pues, ya fue, pues, que bueno, también, los que lo disfrutaron, que bueno, y los que no, también, como de que no, Porque yo estuvo, yo estuve, uy, 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 con muchos cursos, en un, en estos últimos días, me, 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 me divertí lo más que pude, en los cursos, manos maravillosas, gracias, muchas, muchas gracias, eh, Dios te bendiga, Ya, ya tengo, mis primeras, mis primeras, cuatro, cinco, seis, gotitas, dejo bajar otra gota, igual, la voy a enmarcar, vamos a enmarcar, estas gotas, del número cuatro, Ah, les recuerdo, va a haber una dinámica en mi, en mi perfil, en mi perfil de Facebook, en mi grupo de Facebook, vamos a estar regalando unas pinzas, patrocinadas, por supuesto, por, a ver, piedras, charbel, vamos a, vamos a este, vamos a regalar unas pinzas, unas, uno, dos, tres, cuatro pinzas, por separado, Y vamos a regalar también, eh, un kit de pinzas, donde trae todo, 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 lo que vas a ocupar para poder trabajar en el kit de pinzas, vamos a trabajar, también va a haber una dinámica en el grupo, Se va a regalar un curso para 20, para la capacidad de 20, bueno, no, 15 personas, 15, 15 o 10, ah, mejor 10, para la capacidad de 10 personas, eh, eh, por un ejemplo, eh, 10 personas en una ciudad, ejemplo, eso va a ser en mi grupo, Voy a sortear, ejemplo, Zacatecas, Guadalajara, Monterrey, Tampico, eh, Ensenada, Tijuana, Mexicali, o la ciudad que ustedes quieran, la ciudad que tenga más movimiento, o tenga más, eh, más gente, eh, ahí es donde voy a, vamos a ir a dar, A regalar el curso, todo, 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 todo el curso completo, eh, este, el curso, estamos hablando del curso, y, pues, ya sería cuestión de ponernos de acuerdo, Para qué ciudad va a hacer, eh, esperen las dinámicas, y, pues, primero Dios, Dios dirá, y van a ver que, este, voy a hacer esa dinámica, también estoy pensando seriamente, seria, seriamente, En este, en este, en regalar un lugar, todo pagado, al Magno Centro Joyero de Guadalajara, de aquí a un año, tengo que juntar un dinero, para que una de ustedes, se pueda ir, de shopping, de shopping, al Magno Centro Joyero, con los gastos, todos pagados, ya sea de transporte, y hospedaje, nada más, Y lo que ustedes se quieran comprar, es cuete de ustedes, ese no es mi cuete, nada más es para conocer, y así quieren comprar, también, con todo el gusto del mundo, eh, también puede ser sonora, eh, en la dinámica del, del, este, del, del, del curso, puede ser en sonora, eh, ahorita les subo, les subo las bases y todo, eh, las bases y todo, Para poder, este, este, subir todo eso, hablando del kit de pinzas, de las pinzas, del, ir a dar cursos en alguna ciudad, todo, 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 lo vamos a subir, en un rato, o si no, más tardar, mañana, es para mis seguidores, que bendito Dios, falta poquito, para cuarenta mil seguidores, en mi perfil, de Facebook, también para YouTube, Si papá Dios, nos lo, nos lo, nos lo, hola, hola Normita, ya no me, ni siquiera tengo tiempo pa, pa estar este, ay, estar en el chisme de perdida, como les digo, vamos a regalar eso, todo eso, ¿verdad? Si Dios, si Dios, no los permite, si Dios, nos lo permite, así es, un ejemplo, para toda la gente de Colima, si la gente de Colima, ah, si la gente de Colima, son muy activas, en cuestión de mi grupo, eh, este, va a ser la ciudad donde vamos a ir a dar el curso, como les digo, es regalado, un curso presencial, Con la capacidad de, este, de 15 personas, un grupo, con la capacidad de 20 personas, ay Dios, ya me dio un toquesazo esta fregadera, a ver, como de que no tengo, a ver, permíteme tantito, es que dice mi, mi teléfono que no tiene carga, como está eso, Hija de la, fregadera, a ver, déjeme ver, es que tengo que cargar mi teléfono, ya, ya chilló, ya dijo que ya no quiere, Listo, listo, dice, eres una linda persona, Misión Texas, eh, dice, baja poquito la cámara, como, ¿quién es esta personita? Eliana, bajo, ¿a quién bajo la cámara? La tengo hasta abajo, de hecho, no puedo trabajar por eso, pero por eso, por eso, diría, bueno, en fin, les decía, eh, todo eso, lo vamos a hacer con el favor de Dios, eh, hay una persona detrás de todo esto, Ya después lo van a saber, de hecho, hace poquito, hace poquito, hace poquito me hizo llegar, este, lo que es una información muy bonita, todo, 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 hay una persona detrás de, de una, dice, saludos desde la Feria Texas, gracias, corazón, muchas, muchas gracias, eh, este, hay una persona detrás de, a ver, vamos a ver, como de que no, Ahora sí, así lo vamos a dejar, no, era así, hijo de la, así lo vamos a dejar, vamos a poner uno más, y así lo voy a dejar, aquí, voy a enmarcar de nuevo, y pues, ya, como les decía, ya, Dios primero, Dios mediante, y van a ver, como, como, como nos va a ir, todos juntos, por supuesto, Ay, estoy emocionadísimo, 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 al rato subo el video, acerca de la base, y de todo, de todo, bla, 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 diciendo todo eso, eso, despuesito, ¿Verdad? Aunque ustedes digan, ay, este, ay, bueno, eh, y, aquí en esta parte, voy a dejar, meter otra gotita, y la voy a enmarcar, dice, hola, Dios te bendiga, saludos desde Colima, saludos, en un momento pensé que era Colombia, Colima, y termino, voy a enmarcar esta gotita también, me encantan todas sus creaciones, perla, buen rostro, acevedo, muchas gracias, corazón, muchas gracias, muchas gracias, ¿sí? A ver, y acá, voy a subirme al hambre, voy a dar otras vueltas, ya no voy a acomodar las gotas de, miren, alguien me dijo, baja más la, dice, me voy a ganar todo, así como en Morelia, Lupita, si es cierto, ¿no? Dios, Dios primero, Dios mediante, vas a ver que sí, Ah, ah, no, no te ganaste nada, creo, este, dice, eh, aquí, alguien me dijo que bajara más la cámara, lo tengo hasta todo lo que da, como estoy trabajando con cosas miniaturas, con estas gotitas, por eso, no lo puedo subir más, y no me deja trabajar como yo normalmente, acostumbro a trabajar, no me deja, pues, esa me acabo, no me deja la, la busadora esta, A ver, voy a dar más vueltas, saludos desde Matamoros, saludos, linda, Maribel González, saludos también, aquí en esta parte, voy a enmarcar esta gotita, vamos a enmarcar esta gotita, Y, eh, eh, dice, ay, Dios mío, en el rato veremos qué va a pasar, qué va a pasar. Bueno, aquí ya terminé todo esto, ya lo terminé, así como lo ven, este, ya lo terminé, pero, voy a dar unas vueltas, para que no se me salga del lugar, dice, Ahora voy a dejar bajar una gotita, también una gotita en esta parte. Soquito, linda, saludos, como de que no, saludos a todos, aquí voy a enmarcar esta gotita que está por acá, a ver, vente para acá, mi vida, Engache para acá, como de que no, voy a enmarcar esa gotita que ven ahí, y cierro el enmarcado, cierro el enmarcado, voy a acomodar mi piedrita, Ahí, bueno, Bien, listo, ya está enmarcado la gotita, en esta parte, voy a seguir haciendo la espiga a este relajo, y en esta parte, En esta parte, vamos a centrar, a ver, hay buena, así, ay, 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 así me gustó, dice, saludos, es de Brasil, Tegas, frontera con Matamoros, Tamaulipas, hermoso trabajo, bendiciones, gracias, muchas gracias, Así va quedando nuestro trabajo, ahora, en esta parte, voy a meter unas rondeles, cristales, que quieren ustedes, déjame ver, yo me hace que le voy a meter, Eh, primero, déjenme ver, que le vamos a meter, le voy a meter una venturina, le voy a meter una venturina, una venturina de 8 milímetros, aquí en esta, a Tamaulipas, si Dios nos lo permite, así será, aquí voy a enmarcar, esto, voy a enmarcar, Vamos a enmarcar, esta venturina, bien, un enmarcado bien, bien hecho, a ver, y listo, Ahí, bueno, Ya de un lado, ya le acomodé esta venturina, se supone que en esta parte, y le acomodé una venturina, se supone que aquí va la condenada perla, vamos a dejarle un espacio así, se me hace que si vamos a dar una vez que enmarque la aventurina voy a dar unas 10 vueltas sobre el 18 vamos a dar 10 vueltas aproximadamente no se cuanto lleve pero ahorita que ya este ya vamos a vamos a dar las vueltas vamos a dar las vueltas un aproximado de 10 a 12 creo ahí está ahora en esta parte ya la voy a meter ya que la metí así está voy a dar una vuelta de espiga de nuevo y cerramos acá voy a dar otra vueltita para que sean dos en esa parte voy a tratar de meterle no sé qué acá tengo bolitas de chapa de oro vamos a meterle bolitas de chapa de oro son de como dos y medio dos milímetros y medio azucaradas y vamos a meter lo suficiente para hacerle espiga a nuestra a nuestra perla es una perla muy bonita muy vieja por cierto muy vieja y de muy buena calidad acá la perla no es este a ver vamos a meter listo metemos todo lo demás a ver ¿qué? tengo sed ¿qué? bueno agarrajo sírvete ya sabes voy a terminar de meter las bolitas dice Australia que bello saludos que hermoso como todo lo que haces son gustos verte aunque sea así Dios te bendiga Mari José gracias linda igual igual un gusto tenerte aquí en este pequeño espacio un gustazo enorme pues Dios dirá Dios dirá hola Luis mis saludos desde Mexicalio excelente trabajo bendiciones muchas gracias igual igual y voy a seguir haciendo espiga ahora va a ser una espiga plana sobre mi perla perla de río perla de río cultivada como ustedes le quieran llamar que así son los mismos acá cierro de nuevo aquí cierro de nuevo para hacer mi espiga y ya tengo esta espiga la la este la perla ven voy a seguir dando otra otra vueltita y en esta parte voy a sacar la chapa de oro la chapita que tenemos voy a cambiar de cristal aquí tengo rondel morado uff tengo mucho rondel morado no lo había visto le eché el ojo ahorita y vamos a sacarlo del hilito y a ver hasta donde nos alcanza si no nos alcanza pues ya no le metemos otra cosa como de que no acá tengo el rondelito esa no es la punta el rondel de número 2 morado metálico que es este hola chico hola linda ceci como estas corazón como están todos soy la señora de cuatzacoalcos veracruz marijose marijose ah si ya me acuerdo la señora la señora es que tengo una alumna pero se llama marijó y es de cuatzacoalcos veracruz y cierro mi espiga de nuevo es una espiga plana ya lo dijimos que significa ahorita lo van a ver es una espiga plana lo que vamos a hacer ay yo no domino mucho esa cosa pero ahí vamos así ya tengo mis rondeles y voy a cerrar voy a cerrar y así quedó mi espiga así quedó vuelvo a meter más rondeles voy a meter dejen subo tantito mi de esta cosa es que no me deja trabajar a ver muy bien chicos gracias a dios así es que bueno que bueno a ver si así si ya puedo trabajar ahora si así puedo trabajar mejor y puedo ir subiéndoles lo que es este si nos tomamos una foto en la tienda ah si de hecho tengo la foto ya me lo volé así va quedando mi trabajo miren hasta así me gusta más bueno dejen sigo metiendo más este más rondeles del número 2 en color morado metálico este ya no voy a comprar mucho material porque es un vicio y no yo no quiero caer en eso dinero que tengo dinero para comprar piedras dinero que tengo dinero para comprar piedras aunque eso no que eso no es de dios por eso ando utilizando mis mis cositas que que ya tenía verdad no me ocupo comprar ámbar me podrías dar el teléfono de tu tío gles rosy por supuesto que sí ahí si no te puedo decir que es proveedor confiable si no te lo vende le doy una regañada buena son mis tíos yo los conozco a la perfección son muy rectos en esa cuestión son muy rectos este a ver metemos esto no no dice no tomo no fumo mi vicio es comprar piedras bueno yo sí yo sí tomo pero no fumo mucho pero también mi vicio es comprar piedras no 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 esto de las piedritas nada más miren cómo se gasta aquí ya estoy haciendo mi última espiguita miren una espiga ahí está bien y dejen pongo esto por acá ya hice mi espiga ven ya hice mi espiga esto va a terminar así van a ver si no ya hice mi espiga ahí donde lo ven igual dinero no tengo también me la paso comprando madre mía no les digo pues ahora les recuerdo cuando hiciste tu pulsera que traes así esta miren son mis pulseritas esa es una pulsera de es una pulsera que lo hice para mí me vale un comino un cacahuate lo que digan este esto es una es una lápiz lazuli amatista el otro yo creo que es sodolita florita y una amazonita una amazonita tiene venturina tiene ámbar cuarzo rosa tiene de todo tiene de todo gracias vero linda hay también esta miren también esta chiquitita con alambre negro y perla de río arrocillo es arroz con esta canción uy si como no en fin voy a meterle también voy a meterle una no es calabaza es como una gota este mordida no es mordida no se como se llama ustedes ya saben que yo ni me se los nombres de las cosas pero vamos a meterla ay bueno y aquí en esta partecita voy a pasar el alambre por debajo y le hacemos wedding era w es w e d i n g nada de que es wedding no así quedo eh ya y acá en esta parte en esta parte porque veo un espacio a mi no me gusta eso y le voy a poner una amatista bonita en color morado o si no le voy a poner una florita vamos a ponerle una florita muy bonita por cierto esta es una florita parece amatista pero no no lo es eh tu pulsera dice eh así es corazón eh cuando voy a Monterrey eh no se todavía no se todavía y si voy y si no voy no se aún voy a hacerle este voy a enmarcar esto porque hay un espacio ahí y ese espacio no me gusta está bien geo está bien federico y entonces voy a enmarcarlo con mi alambre 24 ay bueno ya ya lo enmarcamos voy a dar otra vueltita voy a hacerle el famoso wedding de nuevo quiero que vaya así así ahorita no lo hemos decorado está muy barudo todavía se me hace que en esta parte vamos a tener que seguir haciéndole espiga a nuestra agatabla amorada ¿por qué? porque así me lo está pidiendo la condenada pero le voy a hacer el ¿cómo se llama? la espiga se lo voy a hacer no con chapas sino que con yo creo saludos es nuevo Laredo saludos linda en esa parte yo creo que le voy a hacer la espiga con acá tengo unas chaquiras que es calibrada diría una rebuja esto de decorar está de moda con chaquira no es que esté de moda es que a mí me gusta trabajarlo así voy a meter las chaquiras color hematita no sé quién dijo que era color hematita pero este color es negro como verde azul no sé pero así en esta parte vamos a hacerle la espiga quiero que pase la espiga por detrás de ahí bueno ahora sí y listo nada más de una yo creo que lo vamos a hacer de los dos lados como de que no vamos a hacerle espiga seguir haciendo la espiga de los dos lados con la chaquira calibrada ya salió volando uno y lo volvemos a regresar listo así quedó nuestro trabajo sigo dando unas vueltitas acá en esta parte voy a seguir dando espiga plana no no le quiero pasar eso entonces cómo le hago sí le voy a hacer esto cómo de que no voy a pasarme alambre por acá en esta parte voy a dar unas vueltitas de tal manera que mi alambre quede este entre mis entre mis este cómo se llama entre mis rondeles así va quedando nuestro trabajo ahorita no está terminado nada terminado falta decorar muchísimas cosas ahora aquí de este lado se me hace que ni le vamos a poner las dos gotas acuérdense yo acostumbro a modificar cambiar este si entro con una con una idea principal terminamos con otra ahora déjeme ver vamos a poner algo que tenga mucha luz esto no está ranurado pero a ver déjeme busco entre mis chacharitas porque ya no me gustó que lleve una gota del otro lado y ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver uy 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 se me hace que esto se va a salir de control porque ahorita van a ver porque voy a seguir dando este voltecita es como ir haciéndole un chorrito a esto pero no va a ser un chorrito vamos a seguir dándole la vueltita a ver vamos a ver más voy a hacer un chorrito en esta parte más 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 voltitas quiero que quiero hacer algo que no había no lo había hecho en mucho tiempo ay bueno así se supone que esto va a quedar más o menos así de esta manera qué bonita está bueno aquí en esta parte voy a hacer esto miren con el mismo chorrito que tenía yo voy a hacer esto así como lo ven así ay bueno así y voy a seguir dando la vueltita la vueltita la vueltita nada más aún para que quepa una espiga mía mi espiga ay bueno y ahora así se me antoja ponerle otra piedra esto va a quedar así esto va a quedar así porque aquí le voy a colgar algo más algo más algo más bonito no sé que sea lo bonito no lo encuentro todavía pero ahorita lo vemos que fregados le vamos a colgar ahí bueno ya así quedó mi trabajo en esta parte vamos a ver ahora sí voy a ver qué le voy a pegar ahí si otra perla o ah tengo ámbar pero el ámbar no me gusta mucho que combine con ese color a ver también tengo este déjenme ver denme tantito chance por favor no se me desesperen no se me esta piedra es una es una ágata también pero de un color más diferente vamos a ver esto que se venga así curviado porque el orificio está curvo si así está bien voy a pasar el alambre por detrás de la piedra porque es una piedra plana voy a pasar por detrás de la piedra y lo regreso de nuevo por detrás del mismo pregúntense por qué lo regreso lo regreso porque no quiero que se así va así está quedando nuestro trabajo así está bien como de que no ya dice que bonito está viendo ya va tomando forma así es no no lo hemos terminado pero ahorita lo vas a ver terminado como de que no aquí en esta parte aquí en esta parte voy a ir este decorando también con unas gotitas acá tengo gotas color eran beige creo si son beige es esto voy a trabajar con estas mini gotitas a ver dónde están las gotitas aquí está vamos a separar vamos a quitar muchas cositas voy a trabajar con estas gotas acá los tengo ya porque se me salieron de la tira y entonces voy a trabajar con ellas voy a meter algunas dice cerrando aplicación y voy a meter algunas gotitas si quieren saber de un video o algo búsquenlo en mi perfil ahí pueden encontrar todos no necesariamente se los tengo que dar en la mano por favor y pues ya doblo tantito acá y empiezo a enmarcar esta parte voy a enmarcar la primera gotita ahí en esta parte voy a hacerle de una vez por todas el como se llama dice me encanta tu trabajo vamos a hacerle una una argolla acá en esta parte pero en grande así en grandote entonces va a ser con esta vamos a hacerla en grandote así así de esta manera así tiene que ser en grande a fuerzas porque también voy a decorar esa parte final ahorita se supone que no debe de tener forma todavía en un ratito van a ver la forma final hay que decorar todo esto decorar este espacio que no me gusta decorar muchas cositas que queda pendiente para mí queda pendiente todavía y este voy a tratar de pasarle la pinza esta pinza mandril voy a pasarle la pinza a ver déjenme tantito así así quiero que quede mi trabajo así de esta manera miren así a ver déjenme tantito termino de enmarcar termino de enmarcar mi piedrita mi gotita termino de enmarcar ahí bueno ya tengo el primero dejo bajar otra igual enmarco igual enmarco la gotita vamos a enmarcarla dice gracias es un gran donabilidad felicidad desde Colombia muchas gracias linda muchas muchas gracias este por ese cumplido voy a quitar las demás y nada más me voy a quedar con esta voy a enmarcar también esta otra voy a enmarcar y además se que va a terminar quedando como un pequeño dije ya y enmarcamos marcamos enmarcamos esta partecita me queda un pedacito de alambre un pedacito casi insignificante ok y con este alambrito vamos a voy a dar una segunda vuelta y bueno y arrebano la puntita se supone que íbamos a terminar enmarcando 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 todo hasta acá solo que ya no hay alambre y entonces voy a hace rato me acuerdo que les dije que íbamos a probar algo nuevo que nos lo probamos verdad por el miedo a ver que tal sale bueno voy a fijar este otro alambre voy a fijar este otro alambre a ver que tal sale ok bueno ya fijé este alambre así de fácil yo lo fijo rápido ya tengo las tres voy este alambre que tengo acá voy a permítanme tantito voy a traerlo para acá y cortamos ya bueno dicen gracias gracias ahora si ya voy a meter las gotas faltantes en el mismo 24 voy a meter las gotas faltantes en el mismo alambre del 24 que acabo de anexar ahora si ahora si ya tengo un tanto de nuevo dejo otro pequeño espacio y en marco de nuevo esta gotita en marco de nuevo esta gotita que tengo por acá y y que es eso ahorita lo vas a ver ahorita lo vas a ver no se vale preguntar que es dice muy bonitos saludos gracias linda muchas gracias ya vamos en el aquí un pequeño ahora si listo a ver ahora si otro pequeño espacio enmarcamos sigo enmarcando las gotitas siguen marcando la gotita ya tengo 5 3 y 2 son 5 voy a terminar con otro aquí en esta parte enmarco de nuevo entonces termino enmarcando en esta parte ahí dice facebook se detuvo como que se detuvo no se me cae gordo mi teléfono es porque muchas personas me mandan cadenas y esas cadenas traen virus mi teléfono ya se brego de hecho desde hace días ya empezó desde que recibí como unos 15 en un día y les hice una publicación les hice una publicación de persona que me mande una cadena o algo bloqueado es que si a mi se me no es por nada yo sé que desean todo lo bueno de mí o a menos de que lo hagan con intención cosa que no creo verdad no les he hecho nada malo y entonces es todas esas cadenas de oración de lo que ustedes quieran ya viene con virus ya viene con virus todo eso ok se me hace que esto lo voy a meter por acá así así va a quedar como que no así porque acá le vamos a o le voy a poner de cabeza así para que sea más bonita igual acá de este lado voy a hacerle un ojo grande con mi pinza mandril me encanta el video gracias linda que bueno que te gustó aquí mira voy a hacer esto así ya tiene dos ojos bueno le digo ojos a estos a esta partecita ahorita no tiene forma como les digo no le podrán ver forma todavía pero en un rato lo van a poder ver bien 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 aquí en esta parte voy a hacer lo mismo en a ver no ocupamos espacio dice Juanita Calderón saludos desde Tijuana saludos y un saludo a los que van a la pulga le pulgué pues quedé enamorado de le pulgué ya había otro lugar pero no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no pasó nada en el le pulgué a ver a ver acá en esta parte enmarco también esto gracias Marta Aida de Mazariegos gracias 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 vamos a seguir enmarcando las gotitas es ardo trabajo ardo trabajo pero no obtienes un resultado hermoso 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 divino y divino 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 sí le pulgué madre mía le pulgué Nerma Concepción Galindo González es un gran diseñador dice el copeo sí era el copeo era el copeo gracias Norbita gracias maestra yo admiro mucho tu trabajo antes de que empezara antes de empezar yo en este alambrismo fueron muchos maestros fueron mi inspiración para poder salir y empezar a practicar unos que otros en vez de que se sientan halagados me imagino empezaron a echar piedritas pero no me importa no me importa no me importa bueno acá sí le pulgué copeo este no si yo fui a copeo al de pulgué también al de pulgué también este me llevaron pues no me hago del rogar y vámonos vámonos ya me fui a ver la paz dice Aida gracias el otro el el trailer o con como era con tier ese lugar si no fui no fui pero voy a ir van a ver pronto voy a ir que feo es cuando las personas bueno no no digo que feo es cuando las personas sino que que feo hablar de un lugar sin antes conocer me han dicho me han dicho muchas cosas antes de llegar a michoacán me dijeron no michoacán es tierra de que te mueres rápido no y tampoco tijuana tijuana no yo creo que dime dime con quién andas y así así te toca la repartición de bienes también eso sí persona que anda en malos pasos no que esperaban que vaya que vaya los de la iglesia y les den premios pues no dime con quién andas y así así te toca también la repartición de catorrazos así mira es grande el diseñador grande en el diseño no sé todavía normita no sé maestra qué tan grande lleguemos a ser no sé todavía siento que me hace falta mucho y sigo trabajando practicando todos los días todos los días por eso miren alguien alguien se tomó la molestia en decir que no sé qué cosa que de los diseños de otras personas estos callos no son de gratis no son nada más para picarme la nariz los conseguí trabajando no estoy esperando a que me llegue el premio sentado porque así debe de ser no si quieren algo trabajan para ello así de fácil así de fácil les juro por dios que veo mis dedos y veo mis dedos con los videos anteriores con los primeros videos nada que ver nada nada que ver y ahorita pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos y si dios nos lo permite llegaremos a donde tengamos que llegar a ver a ver acá en esta parte enmarcamos 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 seguimos enmarcando enmarco esta gotita de nuevo con todo el amor del mundo acuérdate que no estás agarrando piedra común estás trabajando con una piedra casi inofensiva mira es una es una gotita muy chiquita son gotitas muy chiquitas y se ven muy bonito ya digo lo que da mira mucho eso sí muchas gracias muchas muchas gracias con en esa cuestión porque sí lo sé lo sé lo sé aquí en esta parte dejo un pequeño espacio de nuevo y a enmarcar saludos desde la paz saludos corazón saludos a todos ahorita parece que me traigo un gallo ronco porque ando ronco no sé por qué yo sé que nada más fui aquí a Morelia a dar unos cursos pero allá no hace frío así que me este me sorprende mucho la roncadera que tengo no creo que es que yo no quiero que yo no quiero que muera este espacio miren no quiero que muera este espacio en especial no sé qué le pondré ahí qué le pondremos Medellín Colombia saludos linda le voy a cambiar de piedra y ahora voy a trabajar con las gotas ahora voy a trabajar con arroz que es más chaparrito creo yo a ver vamos a ver un arroz panzón un arroz bien panzón este está bien panzón vamos a trabajar con unas un arrocito más chiquito aún primero vamos a ver saludos Gladys hola linda saludos sí voy a trabajar con este vamos a trabajar con un este ¿cómo se llama? con un arroz chiquito porque yo quiero que se aprecie ese espacio que tengo ahí que se aprecie con toda la con toda su belleza Matehuala San Luis Potosí saludos hasta Matehuala saludos vamos a meter los arrocitos hay veces nada más quiero meterlas y hacerlas así pero no tengo que enmarcar toda por aquí voy a enmarcar esta este arroz este arroz voy a enmarcarlo es un arroz como de no sé si en el arroz tengan medidas también ahí sí no sé que si lo tiene pues ya después me lo dicen porque yo no lo sé que yo aprendí nada más viendo las cosas y tratando de adivinar uno uno que otro uno que otro nombre ¿verdad? Dios bendiga tu talento hermosas cosas que haces gracias Pensilvania presente Blanca saludos ya miren ya voy a poner los arrocitos otro arrocito por acá enmarcamos de nuevo y un fuerte abrazo Leonor saludos a todos los de Tijuana ay Dios mío ay los extraño mucho los extraño mucho pero así va a ser así va a ser todo esto quien dice que no enseña otras bocas que te juro por Dios que no me interesa yo no vivo de ellos así no tengo por qué darles ninguna explicación no tengo por qué miren mis arrocitos ya se van acomodando ya vente dice hola Luis un orgullo crear todo hermoso con nuestras manos y felicito y que Dios proteja besos Maru igual un beso enorme para ti estoy viendo de hecho estoy viendo la los comentarios y trabajando a la vez como de que no este gracias Blanca bye Miguel Ángel bye bye amigo ya duérmete porque ya siento yo que es más tarde todavía a dormir se ha dicho a dormir se ha dicho dejen termino de enmarcar este arroz el arroz es un poquito difícil de enmarcar pero no imposible ahorita me lastiman mucho los dedos pero con ayuda de mis de mis este como se llama de mis callitos pues ya no me lastiman mucho ya no me lastiman mucho ahora si ya terminé ya terminé y así quedo ahorita está toda varuda y así varuda yo no la quiero varuda yo no la quiero así que por última vez voy a pasar esto por acá ay bueno se me hace que si lo voy a terminar decorando con arroz en esta parte así arroz 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 pero el arroz se va a ver muy tosco en esas partes ahora si me toca decorar antes de decorar voy a terminar otra cosita aquí en esta partecita se me hace que lo voy a terminar decorando con perla de río una perla de río casi del número dos más o menos dice solo si le mandales muchas bendiciones no te enganches no de hecho si a todas esas personas yo siempre les he mandado bendiciones le digo dios dales lo que se merece que son muchas bendiciones y así les va le los juro por dios así soy yo no guardo rencor a nadie el día de mañana que yo los vea así en en este en persona les voy a tener el mismo el mismo el mismo tipo de pensamiento que tengo hasta el momento saben por qué no tengo rencores porque yo sé que yo nunca les hice nada no les hice nada pues igual 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 no me importa he bloqueado un montón de personas dios mío pero no es porque yo quiera no si por mí fuera los tuviera todos aquí menciona Luis desde Venezuela bendiciones linda bendice se me atoró la frega la perla ahora sí ya aquí está mi trabajo aquí está en esta parte sería más fácil si nada más embarro la perla así nada más pero no nada de flojear nada de huevonear diría mi mamá y ahí vamos a enmarcar todas las perlas del número dos ok vamos a enmarcar todas las perlitas ya enmarqué una voy a dejar bajar otra ahora está nada más que está bien chueca y entonces la perla chueca este tiene que ser tratada con toda la delicadeza y la sutileza del mundo a ver hay bueno quedó donde dice bendición Luis que hermoso trabajo bendición para este beodón que tienes gracias linda gracias muchas gracias ahora vamos a enmarcar esta otra ahora la voy a enmarcar sobre la agata para que así me deje trabajar bien y voy a enmarcar de nuevo esta otra perlita ya tengo en sí tres perlitas otra vamos a enmarcar otra 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 y otra y otra vamos a enmarcar de nuevo esta otra perlita que está lastimada pero así nació pobrecita pobrecita perlita así de esta manera voy a ir enmarcando todo esto con las perlitas ok dejo otra pequeña perlita igual la voy a terminar enmarcando voy a enmarcar 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 ok muy bueno ya tengo esta pequeña sucesión miren ahí en esta parte voy a terminar dejo bajar otra perlita y voy a enmarcar de nuevo dice mi niño hermoso te quiero mucho eres mejor eres el mejor soy de Acapulco pero vivo en Xochimilco gracias linda muchas gracias si papá dios me lo permite habrá curso pronto ahí o si no nos vamos de vacaciones porque no porque no con eso de que trabajo como burro bueno para mí no es trabajo esto para mí no es trabajo me encanta me encanta me encanta crear con mis manos así va quedando el trabajo ok y una más igual una más enmarco enmarco yo creo que vas ocupar uno más y ya cierro en esa parte yo creo que ocupamos una más me cayó mi tapita que sea un enmarcado bonito miren yo le digo enmarcado bonito eso no importa que estén feas las piedritas el trabajo es el trabajo y enmarcado es el enmarcado y no hay justificación así les digo a mis alumnas en cada en cada curso así quedó mi 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 primer este mi primer acomodado de piedras ahora voy a terminar del otro lado muerdo tantito esto vamos a mover la perlita y bueno y movemos tantito se me está moviendo como es una perla que está un poquito deforme Sanepanto Estado de México gracias Mari dice María Elena saludos dejo bajar esta otra perlita miniatura y enmarcamos también enmarcamos y listo ya tengo este dejo bajar este otro y bueno ya me falta la otra mitad porque se supone que es todo para que se aprecie bien bonito nuestro trabajo ok hola aquí sorprendida de tu creatividad gracias linda muchas muchas gracias aquí en esta parte enmarcamos de nuevo enmarcamos de nuevo y eso que falta decorar mucho 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 no de este lado pero del otro lado si muy bueno hola es mi que estás haciendo a tu creatividad saludos corazón hasta se me hace más fácil ponerlas así todas mejor vamos a ponerlas así pero no no y no y no hoy no vamos a aflojear bueno yo pues hoy no mañana sí termino a ver déjeme mover tantito esto admiro tu creatividad gracias gracias muchas 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 gracias sí y que de nuevo alzo mi mi trabajo para que no se me no se me salga de del huacal todo irá enmarcado aquí enmarco también este vamos a dar la vuelta a mi trabajo porque así lo ocupan mis enmarcados muy bueno y una más y se me hace que con este termino el proceso de enmarcado y empiezo a decorar todo lo demás ok perfecto como terminé así quedó mi trabajo voy a pasar mi alambre en esta parte donde vas y paso a ver vamos a ver voy a pasar en esta parte mi alambre y empiezo a jalar a jalar a jalar porque vamos a acomodar mi enmarcado ok vamos a acomodar mi enmarcado ya sería cuestión de darle los retoques con los dedos ir aplanando todo en su lugar miren que bonita este instagram sigue deteniéndose instagram miren así quedó mi trabajo en esta parte con esta parte así quedó así quedó así quedó ok bueno ahora esto es lo que a lo que yo le llamo terminar bien el trabajo vamos a acomodar todo en su lugar todo en su lugar todo en su lugar para que aparte de que se vea bonito se ve elegante te den ganas de ponértelo donde tú quieras no quedes un trabajo y no te dan ganas de ponértelo ahí bueno y así quedó mi trabajo acá con este alambre sobrante que tengo voy a dar unas dos tres vueltitas dice voy a darle unas dos tres vueltitas acá en la parte de abajo y rebanó mi alambre ok rebané mi alambre esto ya quedó así ahorita como les dije aquí no termina la cosa quiero colgarle algo acá en esta parte y entonces en esa parte voy a colgarle la otra cosa morada que yo les había dicho que le quería poner voy a trabajar con esta agata es una agata morada más clara voy a meter es el alambre excedente que tengo voy a hacerle voy a enmarcarla una vez voy a enmarcarla voy a enmarcarla aquí voy a enmarcar voy a dar unas dos vueltitas y ahora sí en esa parte que le vamos a poner que le vamos a poner vamos a ponerle gotitas moradas vamos a ponerle una gotita rosa color rosita así está bien color rosita está bien dejo un pequeño espacio dejo un pequeño espacio en esa parte voy a enmarcar esta gotita termino de enmarcar mi gota color rosa automáticamente me cruzo del otro lado meto otra gotita rosa meto otra gotita rosa hago lo mismo enmarcamos enmarcamos la gotita meto esto por acá gota rosa gota rosa y se me olvidó creo que acá debería de llevar este como se llama un este ah se me olvidó pero ahorita se lo pongo ahorita lo hago a un lado le voy a poner un churrito para que se cerra voy a ponerle un churrito corte fino pinza de corte fino voy a meterle un churrito ya tuve que recorrer las gotitas porque primero iba el churrito no les digo hasta la mejor cocinera se les va el tomate se les va el tomate entero al caldo verdad muy bueno a ver dice hola buenas noches apenas va llegando se ve muy bonito lo que estás haciendo saludos muchas gracias linda muchas muchas gracias así quedó mi gotita voy a seguir dando vueltas voy a dar unas dos tres vueltitas ya esto va para acá pegado y voy a meter si no va a ser este si no va a ser una gotita no yo si la quiero seguir metiendo pero se me hace que le voy a poner de las espigas panzonas así de la de los del arroz panzón que les dije hace rato es que están gordos por eso le digo panzón voy a ponerle del arroz panzón y enmarco también enmarco acá enmarcamos y me cruzo del otro lado automáticamente para poner otro otro de estas otro 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 arroz panzón en este caso igual hacemos lo mismo enmarco el arroz enmarcamos en el arroz y aquí cierro cierro el arroz ya que cerré ¿qué pasó? no sé eso no sé qué es de eso me estoy buscando una gotita encontré una perla a ver si le queda y si no pues la cambiamos también como de que no voy a meter esto es una perlita si está bien así siempre me sorprende se está quedando bellísima ok muchas gracias linda aquí voy a dar una aquí voy a dar dos aquí voy a dar tres di tres vueltitas y meto de nuevo mi perla voy a ocupo una perla bonita no fea esta parece un cántaro no sé qué parece espérenme entonces le encuentro una bonita bueno que digas qué chula la perla del bisni no verdad pero un dalgatazo eso es lo bueno dalgatazo con la ayuda de mi pinza jalo empujo hacia abajo y le hago una espiguita le voy a dar una espiguita en esta partecita a ver bajo por acá hago la espiguita unas dos espiguitas porque no unas dos espiguitas paso por debajo y ay bueno así quedó y con el alambre excedente que me quedó con ese voy a decorar yo creo que aquí había unos rondeles chistosos pero eran rondeles chistoso pero rondeles eran también feos pero me tocaron esos aquí están aquí está mi botecito tengo mucho rondel no les digo no les digo pues voy a meter unos rondeles que son como bicolores color plata y transparente y transparente aquí en esta parte voy a acomodar las gotitas las estas cositas paso por detrás para decorar también ahí en esta parte le voy a poner un pedazo de este churro chistoso que tengo este listo meto en mi alambre acomodo listo y doy una y dos vueltitas con la punta excedente que tengo voy a hacer un churrito para seguir tapando la imperfección que tiene mi trabajo ok ay ay bueno ya tengo la la pinza y vamos a ir cerrando hasta lo pueden hacer con los dedos eh pueden ir haciendo con los dedos de las manos y acomodo así de esta manera a ver junto estos dos porque tienen que ir unidos ahora con la ayuda de mi pinza mandril la parte gruesa que es esta voy a hacer esto así así de esta manera o si no yo creo que va a ser esta si va a ser esta ahí bueno abro meto esto por acá no es al revés es así porque ahorita lo van a ver así ya lo metí es que si es así dije sigo haciendo lo mismo pero no no es lo mismo ahora aquí en esta parte aquí con la ayuda de mi pinza mandril o con la ayuda de mi pinza cónica o con el que ustedes quieran dejen saco el mío el que más me gusta este me encanta trabajar con estos morados de charbel me encanta trabajar con ellos voy a tratar de darle unas cuantas vueltitas ahí un nudo de rosario bien hecho corto el excedente siempre corto el excedente acomodo y así quedó mi trabajo así va a quedar colgando todo el resto hola saludos saludos gerardo saludos así va a quedar esto va a quedar colgando va a quedar colgando y ahora me toca decorar todo lo demás que es esto y todo ese trabajo a mí no me gusta el mugrero que se vea dejen agarro un alambre muy 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 delgadito que es el 28 que es el 28 en este en este calibre miren en 28 ok pensé que eran un arete no mi vida el arete los voy a hacer así pero es para que que barba está súper gracias 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 linda muchas muchas gracias aparte si es si es el arete pero pero nada más que bueno no es que sea el arete este no es el arete va a ser un colgante que quiero que quede ahí que cuelgue pero en esta parte bueno los aretes van a ser iguales a esto igualitos así que no hay pierde no hay pierde y voy a agarrar mi alambre lo voy a fijar sobre esta parte esta parte voy a fijarlo voy a fijarlo acá en esta parte uno dos unas tres vueltecitas quiero ver que se vayan acomodando como dios manda y rebano el excedente la punta y empiezo a decorar esta parte como les dije yo lo voy a decorar porque no me gusta el mugrero que se ve ahí ahora si todo muy bonito dice hola buenas noches todo muy bonito Luis Saludos desde Guadalajara igual muchas gracias híjole ya me hubiera visto muchas gracias voy a decorarlo saben con que no tengo enamorado pero tengo un azul raro como un azul este como se llama como un azul eléctrico dice yo quiero unos aretes de esos please si linda si si nada más que recuérdamelo yo tengo alzheimer creo porque no de plano no doy pie con bola nada 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 a ver dejen sigo decorando voy a meterle esto porque no encontré nada más es una chaquira calibrada que tiene un tono entre morado y todos los colores pero por eso me gustaron a ver acá hay una punta o no sé que fregado sea a ver déjenlo desbarato primero porque está hecho un mugrero a ver vamos a ver desbarata desbarata acomodar desbaratar o acomodar es lo mismo no ya 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 encontré la punta no se preocupen ya encontré la punta de mi hola lequita desde ecuador gracias muchas gracias encontré la punta agarro un tanto y lo voy a meter en mi alambre y listo agarro un tanto ay no ya le jale el rabo equivocado agarro un tanto y meto en mi alambre ya a ver esperemos que con eso de y si ya dio aquí ya dio ya dio así está bien aquí en esta parte quito el excedente lo meto en un botecito le voy a poner perla de río también en esa parte porque así lo quiero yo juntan las perlitas esto no son perlas y julia dejale el rabo equivocado al este a las chaquiras aquí están las perlitas para que abarque más espacio verdad voy a poner perlitas de nuevo de nuevo vamos a meter a meter colombia saludos desde miami saludos también de miami miami florida a ver vamos a ver aquí en esta parte así está perfecto quito el excedente quito el excedente y yo creo que así está bien y si le va a faltar más le pongo más atoradero pero por el momento así quedó voy a fijar de nuevo mi alambre aquí en la base donde fijé hace rato así y cierro así quedó mi trabajo ocupa también un decorado en esta parte así quedó mi trabajo ya decorado pero nada más le hace falta reafirmar algunas cositas acá ahorita voy a decorar acá también son muchos lugarcitos el cual hay que ir decorando porque si no se va a ver todo el mugrero y el mugrero no me gusta y dejen dejen de nuevo acomodamos dice envía instagram se detuvo no me importa que se detenga paso este alambre por acá ahorita vamos a ver que vamos a poner en esta partecita en esta partecita a ver vamos a ver voy a fijarme alambre de nuevo voy a dar unas dos tres vueltitas fijando mi alambre para empezar a decorar en este caso que no se vea no se vea el alambre si se ve no cuenta ok y por eso yo lo hago con lo más delgado posible rebano rebano hermosa pulsera que traigas por compartir tus conocimientos de nada de nada un gusto grande ustedes saben que si igual voy a ponerle un color transparente combinado es como un es como un plata pero combinado con un transparente ahora si voy a pasar esto por acá son detalles pequeños que ustedes dirán no se ven pero un buen ojo crítico si lo llega a ver si lo llega a ver a veces subo hacia arriba de nuevo de hecho si quieren háganle zoom al trabajo de alguna otra maestra y van a ver o está igual o está mejor o está peor ahí hay de dos o mejora o empeor ahí si el cuente de cada quien a ver vamos a meter esto otro tanto de Shakira ya me enamoré de esta Shakira electrificada por decirlo así ya se me atoró ok ahí bueno ya aquí voy a meterle una perlita vamos a acomodarlo voy a acomodarlo voy a acomodarlo voy a acomodarlo y rebano el excedente que es la puntita subo mi amatista acomodo mi de esto y así va quedando mi trabajo agárense así va quedando mi trabajo así está quedando aquí se ve todavía como les dije acá hace falta decorar para que mis perlas no regresen hacia atrás ocupo fuerzas decorar en esta parte que que le pondré no sé todavía ahorita le vamos a atorar algo aunque sea una una de esas bolas raras que tengo por acá si es más probable que le ponga acá esto ahorita lo voy a no sé por qué corté la alambre hace rato me estoy arrepintiendo a rajarse su pueblo diría unos dos y tres y rebano la punta siempre la punta queda arriba porque si queda abajo lastima así que si lastima es porque el cliente se va a enojar nos va a chindar hola voy llegando pero me encanta lo que está haciendo como siempre lindos diseños los tuyos saludos desde Phoenix Arizona Tere García corazón mío muchas gracias muchas muchas gracias por todo por todo el tiempo porque hasta eso el venir a verme acá aunque sea un ratito es tiempo todo es tiempo voy a meter un arroz ahí voy a meter un arrocito de los panzones ahí bueno y fijo de nuevo unos dos y tres aunque en esta parte ya tiene otra cara tiene otra cara muy diferente y esa cara no me gusta agarro mis estas cositas voy a pasar por acá y empiezo a jalar para que mi perla una perla de río sea montón se se ponga también en el lugar adecuador así dos y rebano el excedente hasta abajo listo sin cortar nada y así quedó mi trabajo final así quedó mi trabajo final quiero que vean así quedó mi trabajo final ok ahorita voy a terminar algunos detalles algunos detallitos y nada más faltaría la cadena obviamente una cadena muy 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 delgadita para que se aprecie déjenme ver si encuentro una cadena muy muy delgadita encontré una no pero está muy cortita no encontré ninguna cadena delgadita un segundo tenía más cadena pero veo que no no sé por qué o no sé dónde estará en fin no encontré la cadena nada más encontré un pedazo con ese pedazo no voy a hacer nada tengo pero grandotes son de estos mire está enorme les he mostrado esas mirá lo que hace desde Argentina gracias gracias linda muchas muchas gracias sería este igual se lo puedo poner no hay ningún problema con eso bueno entonces con la sigo trabajando con el hambre 18 pero hace pero hace rato tiré un pedacito en el suelo porque estaba muy estorbosa me estorbaba demasiado entonces es este pedazo que tengo acá con la ayuda de mi pinza mandril seis en uno voy a hacer mis argollitas ok esta hermosa saludos desde río blanco veracruz muchas gracias a ustedes muy bueno voy a utilizar la técnica de mi amiga de aceli de pinix no es de pinix es de los ángeles que corta con esta parte plana y para que encaje bonito la la los eslabones del otro lado le corta con la cara plana de nuevo y le corta de nuevo acá y le cortamos aquí ay me encantó tu técnica amiguita me encantó tu técnica de cómo cortar el alambre y bueno y cierro cierro por acá también dice hola 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 abro mi 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 argollita admirable muchas gracias y bueno y así quedó mi trabajo quiten todo el mugrero que vamos a exhibir nuestro trabajo así quedó miren así quedó este es el resultado final este es el resultado final de tantas horas porque si fueron horas según yo tengo entendido así quedó mi trabajo final aquí nada más son cuestión de acomodar las piedritas las piedras el alambre en el lugar que debería de ir en cada espacio así ok bueno ahora sí los voy a dejar ya después los molesto con los aretes o si no yo creo que le vamos a hacer de una vez los aretes van como este yo voy a hacerle los aretes así de esta manera miren así serían los aretes muy bonitos muy muy bonitos bueno ahora sí los voy a dejar que diosito me los cuide hoy mañana y siempre compartan este video y también no se les olvide de revisar mañana la dinámica que que hicimos que les comenté acerca de de regalar las cositas por si a alguien le interesa de ustedes los veo mañana y hasta pronto descansen y bonita noche vamos a ver así quedó ven así quedó nuestro trabajo final